Vamos a hacer el reto viral de TikTok de fútbol, adivinando el jugador del otro. El ganador se lleva el nuevo balón del Mundial Femenil Oceanus Pro. Ok vecino, mi jugador tiene 5 letras. Ok, 5 letras, 5 oportunidades. Venga, si le doy la desbloqueo la primera, ¿verdad? Así es. Ahí está, primera letra. ¿Cuál es? Primerito, primerito. ¿Cuál es la primera letra? La letra O. O, ok. Segunda letra, vamos. Ok, ok, ok. Tres letras, venga. Vamos, por otra más. Otra más, otra más. Venga, entra. Ay, ok, no se levo esa cosa. No se levo. Cuarta, cuarta. Cuarta. Venga. Cuarta oportunidad. Ahí está. No manches. Quinto y último. Quinto y último, venga. Ahí está. Ok. Primera y última. Primera y última. La última es la letra A. Ah, ok. Y te voy a dar un pequeño comodín. Ok. Ahí te va. Si le das, le doy una pista. Ah, ya está. Ok, no hay pista, no hay pista. Ok, vecino, te quedas sin el bonus. Ok. Sin la pista. Entonces tienes que adivinar en cinco segundos con la primera letra que es la O y la última es la A. Venga. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Primero. Ochoa. Bien, Capi. Mi jugador también tiene cinco letras. Ok. Venga. Cinco oportunidades. Ok. Primera. S. Segunda. A. Oh, está bien ligerito. Quinta y última. Tu bonus. Oh. Tienes cinco segundos. S. A. Las dos primeras. Tres, dos, uno. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Salah. Sí. Ok, vecino. Mi jugador tiene siete letras. Uno. Cero nervios, vecino. Cero nervios. No, ve eso, güey. Yo soy de golazos. Dos. Qué golazo, eh. Qué golazo. Sigue haciendo goles. ¿Cuál es? No, es todo. Tres. Vamos con el cuarto. Ok. Es nada más y nada menos que la letra L. Vamos con la quinta. Quinta letra. Sexta letra. Ahí está. La sexta letra es la N. Último tiro, vecino. Y golazo. Ok, ¿el comodín? Vamos con el comodín. No. Sale, amigo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Jalan. Bien. Bien, Capi. Segundo jugador. Y de igual manera tiene cinco letras. Va. Cinco intentos. Primera. P. P. No. Le eché bien suave. Última. Vamos, champions. Ayúdame. Sí. La primera y la última. P. Y. Vamos con el comodín. Ahí está. Dime algo bueno. Algo bueno. Es medio campista. Medio campista. Tienes cinco segundos. La P y la I. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Pedri. No. No puede ser. Muy bien, vecino. Mi jugador es de siete letras. La primera letra es P de burro. Ok, tercera oportunidad. Y la tercera letra es la N. No, está horrible. Sexta. Y séptima. Séptima. Última letra. La A. Vamos con tu bonus. Y te has quedado sin bonus. Tienes cinco segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Sí. Vecino, aún no está listo. Está pensando en el jugador. Sabe que lo voy a eliminar. Ya está. Ya está. Va. Siete letras. Segunda letra. Un. No. Sí. Y el juego de las vocales. Tres. No. No. ¿Por qué? Venga, venga. Sin pensarle, papá. Sin pensarle. R. Ah, no, me confundí. Ok, me regaló una. Espero mi bonus. Y es alemán. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Neuer. No sé ni cuántas letras tenga. Muy bien, vecino. Ya tengo el mío. Cinco letras. Uf. R. Ok, tercera. M. O. Comodín. Es español. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Ramos. Ok, vecino. Dime tus letras. Seis. Letras tiene de jugador. Eso. O. T. No. No. Eso. C. Real Madrid. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. ¿Modrich? Sí. 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 Estaba contando las letras y dije, si será o no será. Esto es de tres letras. Venga, papá. La segunda letra es O. O. Ok, comodín. O. Dime, comodín, el que sea. Ok. Es un jugador. Sí. Surcoreano. Son. Sí. Son, son, son. Sí. 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 Esos miembros son con palitos y todo eso. Venga, mi jugador tiene siete letras. No quiero que lo adivines, por eso te puse esas letras. Vamos a ver. Oh. No. Otra vez. No, es que lo bajas. D. Y última. No. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. ¿Lo tienes o no lo tienes? A ver, no, desde así con una jalada, ¿eh? ¿Ronaldo? ¿Cómo que Ronaldo, güey? ¿Sí? No sé. ¿Eh? Puede ser que sí. Y sí, maldito. Sí. Sí. Ok, cracks. Venga, el balón, 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 güey. Ahí está. Bueno, cracks, se armó, se logró. Déjenle aquí en los comentarios si les gustaría ver un próximo reto. Pero, ¿qué te parece ahora por el de la Champions League? ¿Ah? Ya está, perfecto. Venga. ¿Quién se lo lleva? Venga, amigos, nos vemos en la siguiente. ¡A la siguiente! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Suscríbete!